Sí, hoy vamos a hablar sobre cómo construir tu personal branding. Próximo side style, por favor. Oh, ok. Yo soy Lillian López. Soy una ingeniera de soluciones aquí en Twilio. Yo tengo casi tres años en la compañía y soy de Estados Unidos, pero trabajo para la región de Lata en Enterprise, nuestros clientes como más grandes. Como ingeniera de soluciones, mi rol es trabajar con nuestros clientes directamente. Trabajo con nuestro equipo de ventas, pero yo estoy más como el lado técnico y mi trabajo es dar a nuestros clientes recomendaciones sobre como la mejor manera de utilizar Twilio. Entonces, hoy voy a hacer una pequeña introducción de qué es Twilio. Vamos a hablar sobre de qué significa personal branding, por qué es importante y cómo hacerlo. Básicamente, ¿qué es Twilio? Twilio es una plataforma en el Nube. Somos una plataforma de comunicaciones. Nuestro producto más conocido es SMS o e-Voz. Por ejemplo, nuestros clientes incluyen WhatsApp y para nuestros clientes incluyen a Rappi y Uber que usan nuestros productos para enviar mensajes a usuarios desde su aplicación. Y básicamente, mensajería con Twilio funciona así. Este es un ejemplo de SMS, pero funciona casi igual para WhatsApp. Lo que pasa es cuando yo, como un usuario final, envío un mensaje que podría ser por SMS o WhatsApp a un número de Twilio. Twilio recibe este mensaje y hay un webhook, un URL asociado con el número. Y enviamos este request, HTTP request, a tu aplicación y recibimos una respuesta desde este endpoint. La respuesta está enviado a Twilio, que puede ser como el cuerpo del mensaje. Y este mensaje está enviado desde el número de Twilio hasta el dispositivo del usuario final. Para expender, tenemos varios canales de comunicaciones que incluyen video, web chat, push, Facebook Messenger. También tenemos otros productos como para correo electrónico. Tenemos productos de seguridad como Verify, AUT, y también tenemos nuestro plataforma segment de CDP. Entonces, realmente tenemos muchos canales de comunicación y muchos productos diferentes. También quiero hablar un poco sobre Twilio. Twilio es el lenguaje marca de Twilio para responder a solicitudes de API. Pero también tenemos SDKs en los seis idiomas más populares de programación, que incluye C Sharp, Java, Node.js, PHP, Python y Go. Entonces, eso sería parte del demo que ustedes están enviados a enviar un mensaje, que sería tu emoji favorito, a este número de WhatsApp, que es 404-383-7072. Y van a recibir como un crédito de $25 para abrir tu cuenta de Twilio y empezar a practicar con nuestras APIs. Si puedo mostrar mi pantalla, por favor. Entonces, para mostrar cómo funciona esto, yo tengo aquí en mi consola de Twilio mi número de WhatsApp y aquí tengo asociado un webhook a una aplicación local en mi computadora. Estoy usando una herramienta que se llama InGrab para conectar, para crear un tono entre el internet y mi aplicación. Aquí está mi código, como pueden ver, es con muy pocas líneas de código. Tengo unas expresiones aquí para crear mi Node.js server. Y ya tengo instalado mi package de Twilio, que es ese de acá. Luego, yo tengo mi endpoints aquí de WhatsApp para recibir los mensajes. Entonces, este es para hacer un consola del cuerpo de un mensaje recibido. Y aquí es el mensaje que vamos a enviar como respuesta de este mensaje. Bueno, y si podemos cambiar a la presentación otra vez. Y ahora yo voy a hablar sobre de cómo construir tu marca personal o tu personal branding. Básicamente, ¿qué es una marca personal? Una marca personal es una identidad profesional que tú puedes construir. Puedes ser basado en tu identidad personal. ¿Y por qué es importante tener un personal brand? Es importante porque es como la gente te van a reconocer y saber en qué crees, aunque no les han conocido. Es como un menudo que tú puedes amplificar tu red profesional para tener más oportunidades. Que sería como un puesto nuevo o un mentor o sponsor nuevo. Y también es importante porque es una manera que tú puedes influenciar en cómo te piensan las personas, aunque no estás ahí. Porque las conversaciones más importantes de tu carrera pasan cuando tú no estás presente. Como conversaciones sobre una posición nueva, una promoción, este tipo de cosas. Normalmente no estás ahí. Y si tú tienes un brand, es una manera de influenciar cómo te van a hablar cuando no estás. Y cómo hacerlo, vamos a empezar ahora. Entonces, si no tienes un brand personal o si tú estás como nuevo al principio de tu carrera, algo que puedes hacer es pensar en los valores personales importantes y relevantes para ti. Y piensa en cómo quieres que te reconozcan. Si usan tu teléfono para escanear este código QR, va a abrir una página con una lista de valores de Brene Brown. Estos son en inglés. Voy a mostrar en un minuto una página de valores en español. Pero me gustaría compartir esto porque esta lista incluye unas cosas que para mí normalmente no pienso que si son valores, como alegría, como fe, como good sportsmanship, cosas así. Y esta lista es solo un punto para empezar. Si tú tienes valores diferentes, no estás limitado a lista. Y para ellos que no le conocen a Brene Brown, ella es una investigadora de como la vulnerabilidad y la vergüenza y como emociones así. Pero ella se aplica a como casos de negocio. Entonces, su trabajo es como muy, muy interesante. Y tiene unas tablas como de TED Talks que les recomiendo mucho. Pero bueno, el trabajo difícil no es mirar esta lista y identificar los valores importantes. Pero es seleccionar solo uno o dos valores. Y unas preguntas que puedes usar para limitar la lista sería como, ¿Esto me define? ¿Quién soy yo en mis mejores momentos? Y es este valor un filtro que uso para tomar decisiones difíciles? Por ejemplo, yo seleccioné como equilibrio y gratitud. Eso no significa que esos valores son como fortaleza mía, pero es algo que sí yo uso para guiar mi vida profesional. Bueno, y aquí es como una lista de valores en español que también pueden utilizar para, como un punto para intentar, ¿no? Pero no están limitados a estos valores, por supuesto. Entonces, si ya tienes como un base de una marca personal o estás como un poco más avanzada en tu carrera, mi siguiente recomendación para construir tu personal brand es decir que sí a todo. Pero para hacer este paso es necesario que tú ya estás como excepcional en tu día de día a tu trabajo, que ya puedes hacer el trabajo bien y estás buscando como algo diferente, algo nuevo para expender tu impacto. Cuando estás en este punto, mi recomendación es decir que sí a todo, a todas las oportunidades que te presentan y levantarte el mano que es para participar en eventos y eso es para descubrir, 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 descubrir qué te gusta. Esto podría ser, por ejemplo, hackathons, blog posts, eventos, conferencias, canales o colaboraciones con otros equipos. Realmente van a, van a depender mucho en donde trabajas. Y el siguiente paso, después de como probar varias cosas, es aprender cuándo decirle no. Y esto es, para mí es lo más difícil. Yo creo que para mujeres en general, estamos condicionadas para decirle sí a todos, para poner como las necesidades de otros, desde nuestras propias necesidades. Y que puede ser como muy difícil de decir no. Pero mi recomendación es pensar en qué te gusta y qué también te haces bien. Y solo buscas esas oportunidades y decirle no a lo demás. Porque si no dices no, no vas a tener tiempo para aprovechar y hacer lo que realmente te gusta. Bueno, y el último paso es si ya eres como muy eficiente en los dos pasos anteriores, ya estás como muy establecida en tu carrera, es tiempo para pensar en cómo puedes amplificar tu impacto. Y para eso pienso en cómo quieres ser reconocido. Y es importante recordar de ser accesible. Porque no importa cuánto sabes si nadie te ayuda. Y en la tecnología en general, cuando alguien se convierte en una experta, es que se cambia su actitud, ¿no? Para que esa persona no es como tan abierta, no está tan como quieren responder a preguntas, que tienen como esta actitud de que saben todo. Y eso es algo que puede impactar en un menudo negativo tu brand. Y la otra recomendación para este, como fase de la carrera, es de ser abierta y solicitar retroalimentación. Recuerda que retroalimentación es un regalo y es importante darlo y recibirlo. Y cómo vas a saber cómo las personas te perciben si no solicitas este tipo de ayuda de las personas con quien trabajas. Y si estás como más al lado de un experto que tienes mucha experiencia, es importante de solicitar retroalimentación, ¿no? Porque si tú haces eso, las otras personas van a estar como más abiertas contigo y también van a solicitar retroalimentación. Es de manera que podemos mejorar uno al otro. También es importante de recordar, de dar como este retroalimentación positiva en público y lo como más constructivo en un menudo privado, de asumir como intenciones buenas cuando alguien te da esta retroalimentación. Y otra cosa de como quedarte en tu mente es que si alguien te da algo, algún feedback, y una vez, eso es solo como su opinión, ¿no? Pero si recibes como el mismo feedback de varias personas, esto sí es algo que debes como poner el ojo, ¿no? Bueno, en resumen, ¿qué significa Personal Branding? Es una marca personal. Una marca personal es una identidad profesional que tú puedes construir y puedes ser basado en tu identidad personal. ¿Por qué es importante? Es cómo la gente te van a reconocer y saber en qué crees, aunque no les han conocido. Es una manera de amplificar tu empazo que va a amplificar tu red profesional y, obviamente, va a darte más oportunidades, como más oportunidades a nuevos trabajos, pero también a conocer a personas que te pueden ayudar en tu carrera como mentors y sponsors. Y también es como tú puedes influenciar las conversaciones importantes como sobre tu sueldo o de una posición nueva cuando tú no estás presente. ¿Y cómo hacerlo? En principio, empezar con valores y establecer solo uno o dos donde vas a construir tu marca. Luego, cuando ya estás como muy eficiente en tu trabajo día a día, puedes probar cosas nuevas, prueba un poco de todo, siempre levanta tu mano y luego enfoca en lo que te gusta y lo que tú haces bien. Y, finalmente, cuando estás como más avanzado, ya tienes una marca, estás más al lado de una experta, me intenté accesible y abierta a retroalimentaciones como mientras que avanzas en tu carrera. Bueno, y creo que con eso podemos terminar. Yo quiero compartir mi pantalla una vez más, por favor. Es que el demo estaba hecho para estar en vivo. Y, entonces, solo quiero mostrarles que recibimos, sí, unos solicitudes, unos emojis, unos mensajes que podemos ver aquí. Y cada persona que envió estos mensajes recibieron este mensaje por WhatsApp. Y, bueno, gracias. Gracias por el espacio y el tiempo. Gracias.